¿Qué interpretación tienes? Bueno, Carlos, Laura, muchas gracias por la invitación. Momento muy difícil para el país en general y también para nuestro municipio. En Chacao tenemos, ayer fue el quinto día seguido de violencia, de represión, de gases y perdigones que han hecho la vida muy dura para nuestros vecinos en estos días. Así es. Porque esto es un problema, obviamente la protesta es nacional, los problemas del país afectan a todos los venezolanos, pero la situación de Chacao afecta muy duro a un grupo de vecinos, por los cuales yo abogo, porque además soy su alcalde, soy su representante y amigo personal de esas familias que tienen cinco días sometidos a gases en su casa, no en la calle, sino gases que penetran a su casa, humo que penetra a su casa y son cinco días ya. Entonces tenemos una situación difícil en Chacao, el municipio amaneció con barricadas, basura quemada, todavía con olores a gas en todas las zonas, hemos tenido pérdidas desde mobiliario urbano hasta vegetación, es decir, es una situación difícil realmente para el municipio. Y yo no quisiera perder esta oportunidad, primero para solidarizarme, bueno, en primer lugar con todos los venezolanos que sufren y protestan, porque el derecho a la protesta es constitucional y es legítimo y es sagrado. La protesta pacífica tendrá siempre nuestro apoyo activo, en segundo lugar con nuestros vecinos, por lo que está pasando en el municipio y tercero con nuestros funcionarios, porque desde el miércoles 12, policías, protección civil, médicos, enfermeras, paramédicos, todo el personal que tiene que ver con rescate y la gente que tiene que ver con limpieza, que son muchos nuestros obreros, barredores, están trabajando doble turno, están muy exigidos y nosotros, pase lo que pase, vamos a recuperar el municipio. Chacao está en buenas manos, Chacao tiene un equipo de servidores públicos que lo van a hacer brillar nuevamente y seremos una vez más ejemplos para el país. Pero, alcalde, le consulto, porque ha habido en torno al municipio varios comentarios, varios señalamientos desde que esto se inició. En principio lo señalaron y criticaron por haberse reunido con el ministro de Interior y Justicia para pedir apoyo y refuerzo precisamente para resguardar toda la movilización que se estaba dando en el municipio. Ayer, el presidente de la República decía que usted no tenía ni idea de lo que tenía que hacer con el municipio. Primero, porque su corazón era fascista, así mismo lo dijo, y segundo, porque su cerebro no daba mucho. Repito, palabras del presidente Nicolás Mauro. ¿Cuál es la postura? ¿El alcalde de Chacao tiene el control del municipio? Bueno, fíjate, varias cosas. Lo primero es que nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciendo hay que sentarse a dialogar para resolver los problemas de los venezolanos, especialmente en de la seguridad. Yo pasé meses haciendo campaña, tal vez años, haciendo campaña electoral y diciéndole a mis vecinos como alcalde me voy a reunir con todos los que me tengan que reunir para resolver problemas como en de la seguridad. Y efectivamente, luego de las elecciones del 8 de diciembre ha habido reuniones con el gobierno, que han sido públicas y televisadas además. En unas han estado los gobernadores, en otras hemos estado los alcaldes, en otras con el ministro, otras, bueno, ha habido una serie de reuniones. Por cierto, que han dado algunos frutos, es decir, no hay que satanizar esas conversaciones. Y aunque Maduro haya escogido ayer la vía del insulto para referirse a nosotros, nosotros estamos aquí trabajando. La situación del país es suficientemente seria como para que no caigamos, para no rebajar el nivel del debate. El país está viéndonos. Y el país espera un poco más de la cadena, espera un poco más de contenido. Bueno, es que el diálogo, yo siempre seré. No, digo como a Ruxa el nivel del insulto, de las calificaciones. No, no, pero es que no importa, porque estos no son problemas personales. Yo nunca ataco a las personas cuando hago política, a pesar de que otros nos ataquen. Lo que hizo Maduro ayer me atacó personalmente, está bien. Él lo decidió hacer, yo jamás atacaré a ti. Te dijo buena parte de esa cadena. Yo jamás atacaré, además nos sobreestiman, pero en todo caso, yo jamás atacaré a los personas. Yo no ataco a las personas, yo ataco a los problemas. Yo ataco a los problemas, el problema es la inseguridad. Entonces yo siempre estaré a favor del diálogo. El diálogo no es ni sumisión, el diálogo es, antes que nada, respeto. Yo te digo y te escucho. Además, repito, el diálogo ha dado algunos frutos concretos en materia de seguridad. Nosotros estamos pidiendo refuerzos para la seguridad ciudadana. Y de hecho hemos recibido patrullas, motos, lo cortés nos quita lo valiente. Y eso hay que reconocerlo. Ahora, así como digo eso también cada vez que hablamos con el gobierno, cada vez que hay un contacto con el oficialismo, con el gobierno, le decimos respeto absoluto a los derechos humanos y a la integridad física de todos los venezolanos, especialmente de quienes están manifestando pacíficamente y en uso y ejercicio de su derecho constitucional. Pero ¿por qué Chacao se convierte en el foco de conflicto? Y el gobierno se llama y apunta a Chacao en forma consistente. Bueno, pero además, Chacao se ha convertido, se convierte en el foco de la protesta probablemente porque, bueno, ¿por qué la gente va a protestar a Chacao antes que a otros sitios? A pesar de que esta protesta no es solo de Chacao. ¿Por qué? Bueno, porque hay orden, porque hay seguridad, porque hay limpieza. Nuestra policía está allí trabajando. Ojo, nuestra policía trabaja dentro de sus facultades conforme a la ley de Policía Nacional. La Policía de Chacao, su principal implemento de trabajo es un arma de fuego. No son bombas lacrimógenas, no son peinillas ni perdigones de goma. Como tal, la Policía de Chacao no tiene competencia en materia de orden público, ni tampoco usa armas de fuego contra los manifestantes. No puede, no debe, eso violaría la Constitución Nacional, la ley de Policía Nacional y lo más importante, los derechos humanos y todos los tratados internacionales. Entonces, la Policía de Chacao está brindando seguridad en la medida de sus posibilidades, dentro de sus facultades y en coordinación con Bicipol y con el Ministerio de Interes de Justicia. Quiero aclarar eso. La Policía de Chacao ni es rebelde, ni está dentro de la Policía de Chacao, se inserta dentro de la coordinación nacional. ¿Y de oposición? No, no, no. La Policía de Chacao no es ni de oposición, ni del oficialismo, ni del gobierno. La Policía de Chacao es institucional y está al servicio de los vecinos y cumple con la ley hasta las últimas instancias. ¿Y qué está haciendo Ramón Muchacho en este momento? Yo no estoy hablando con ustedes como dirigente de la oposición, que lo soy, ni como miembro de primera justicia, que lo soy, sino como alcalde de Chacao que tiene unas competencias que además son irrenunciables y que las tenemos que ejercer y que tiene un compromiso sagrado con sus vecinos y que lo vamos a cumplir hasta sus últimas consecuencias. Alcalde, usted también a través de Twitter hacía un exhorto a propósito de los destrozos que ocurrieron en el municipio, de quizás que se estaba saliendo del control y nadie asumía la responsabilidad. El movimiento estudiantil le aseguraba ayer que se deslindaba de todo este tipo de acciones violentas que se estaban realizando y hablaba de infiltrados. Le consulto, ¿siente que quizás se está saliendo del control la manifestación en el municipio? Bueno, yo agradezco como venezolano y como alcalde, yo agradezco mucho que el movimiento estudiantil haga ese tipo de manifestaciones y se deslinde de la violencia. Y yo también lo he dicho, hablando de mi cuenta de Twitter, que además la hemos utilizado como un vehículo oficial de información para dar las partes de pacientes que atendemos, detenidos, las cosas que están pasando en el municipio en tiempo real, ¿no? Por eso invito a todos a seguirme, arroba, ramón, muchacho. Hay información de lo que está pasando en el municipio. Ahora, allí mismo, ayer lo decía, yo estoy restiado con los estudiantes y con todos los que sufren en Venezuela y con todos los que protestan, porque hay miles de razones válidas para protestar en Venezuela. Y así como me resteo con los que protestan y ejercen su derecho pacíficamente, rechazo con la misma fuerza a los que ejercen violencia. ¿Pero quiénes provocan la violencia? Bueno, el movimiento estudiantil le ha dicho, no somos nosotros. Bueno, maravilloso. Yo creo que la violencia no ayuda al movimiento estudiantil. Por el contrario, ellos lo tienen muy claro. Eso les resta fuerza. ¿A quién ayuda la violencia? Y la violencia focalizada en Chacao. ¿A quién ayuda a distraer los problemas, a tergiversar, a decir, bueno, aquí los que, estos que están protestando, los que quieren incendiar al país. ¿A quién ayuda la protesta violenta? Entonces, el movimiento estudiantil está claro. Y nosotros estamos a la orden para trabajar, inclusive con nuestra policía, para aislar a quienes van allí con otras agendas. Con otras agendas. Yo vi un anuncio del movimiento estudiantil diciendo que le iban a poner hora de finalización a las manifestaciones. Yo creo que eso es una buena señal. Nosotros estamos para ayudar a que eso se cumpla y a que los estudiantes hagan su trabajo, su misión, su protesta y a que nuestros vecinos puedan vivir con un poquito de paz, tranquilidad y seguridad. Alcalde, gracias.